¡Goooooo! ¡Gracias! Vamos a poner cómo sería el agua en un gran... Pero no no estamos... No nos potencia y no nos daño, ¿vale? Estamos en el barranco del... Espérate... ...el Castril... No me acuerdo lo que sea. Barranco de... El barranco antébólico. Tiene unos telexitales de 25 metros, claro. Y nos pilló justo antes. ¿Lo vas a ir grabando conmigo? No Gracias, porque tiene inercia Lo único que a Cosas no lo has liado, ¿eh? Porque ahora Este va a ser nuestro top 1 Y no hay nada que lo supere Eso Claro Así es De embargo, para 20 minutos está bien No, 20 minutos no, está un tronete ¿Qué? Hostia Hola, buenos días Saludos a los followers de YouTube Suscríbanse, denle like Yo la aguanto ya Vale No, 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 no Me siento todo, te adoro la garganta No se acuerden Al menos queda el sol, eh, tío Y ahí el día está más gelado Que no puedo... Cuidado Sí, un poco en medio ¿Qué? ¿Qué? Que no es golpe Solte No No Vale 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes ver el video? ¡Nada, ves! Sí, 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 que esperamos ¿Me sento ahí? ¿Me sento ahí? ¿En el tronc? ¿Vale, tire? ¿Me sento ahí? ¡A la hora de ir! ¡A la hora de ir! ¡Ire! ¡Ire! ¡Ire, sí, sí! ¡Echa usted ya o va a ir a la mesa! ¡A la hora de ir! ¡A la hora de ir! ¡A la hora de ir! ¡Vale, un segundo! ¡A la hora de ir! 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 ¡Olé de puta madre! ¡Creo que te he cogido! ¡Sin querer! ¡A la hora de ir! 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 ¿Puedes explicar, coche? ¡Al segundo! ¡Sale con tu pique! ¡Ahí, no! ¡Ya está! ¡A la hora de ir! Silvia, no es res! No es res Silvia, no es res! Un pasito para adelante Un pasito, un pasito Un pasito Un pasito para adelante Un pasito para adelante Un pasito para adelante No, esto no hace ese pasito, ¿no? ¿Olé con el pasito para adelante? No sé si, si se me salió Pueblo ¡Que la salte! Un pasito para adelante Que va a ir! ¡Hueblo para el solet! Pues va a ir! No me lo creo El sol Oh que bonito Oh no me lo creo Que bueno Tira, tira 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 No hay mucha profundidad No hay tanta profundidad A hay sol Uy ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te vas borracho ya o qué? Pues vos que sí, la barreta ahí te va a hacer ¿Sí? 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 ¿No te vas a hacer pirulín? ¿El beso está ahí? Sí ¿Me acaba bien el beso? ¿No te ves una foto de Sparelles? Bye ¿Cómo se llama esto, Celia? ¿Y qué es lo que más deseas ahora? ¿No te vas a hacer pirulín? Ah, no es, mi tía, no era ir a la izquierda acá, ¿sabes? Dame ¿Ya? Y por el agujero No, no, no. ¿Cómo lo has hecho? ¿Tobogán? Sí, pero se hace amortiguar mol Vale Vale, ¿Aquí? ¡No te gantes, no te gantes! ¡No te gantes! ¡No, no! 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 ¡Bad! ¡No, no! ¡Se va por acá! ¡No, no! ya que me he estado dando a la... vale ya estás? yo estoy... vale? vale? 1,2 y 3 puta madre vale vas a siguiente vale ya que no queda batería 1 2 y 3 3 y medio vamos! está muy chulo vale, el siguiente quiero un contrapicado, eh? si, un contrabuzón cayendo de cabeza 1 2 muy bien alex está a punto de tirarme de cabeza pero se me ha hecho corto siguiente que queda poca batería vamos a ir a la espalda hola! el agua por la espaldita vamos Aineoa tú sí que puedes tú sí que puedes 3 3 2 2 2 3 2 3 3 4 5 5 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 9 10 10 10 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 15 15 15 ¡Uf! Yo no lo tengo claro, eh. ¡José! No te metjes tan a pressar, eh. ¡Muy bien, vamos! ¿no lo tengo que ver? ¡En serio! ¿Ahora te metes? ¿Vale? ¡Ahora sí! ¿Vale? ¿Ahora sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Tothando más, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Segundo Libre Family Do you want me to put you down to go below? y de que recojo Cuidado 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 Más de Tomas Segundo Tres 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 Estamos reventados Estamos reventados Pero es muy gran El retrasado, vamos Una barbarita Pero es muy bonito Bueno, ya estoy llegando al camping Después de la actividad del barranco de Mascún Ha sido espectacular, durísimo Muy largo todo el día Hemos salido a las 6 de la mañana Estamos llegando a las 8 de la tarde 14 horas de actividad Pero es una puta locura, vamos Es muy recomendable Mucho salto, mucho rappel Mucha cueva en el mismo barranco Es una puta locura Súper recomendable Y este es el pueblo de Rabillar Que es donde está el camping Y es muy recomendable Todo el ambiente de escaladores Y de barranquistas que hay 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 Y de barranquistas que hay